ingeniero laboral Fernando Molina, con quien vamos a charlar específicamente respecto a esta situación y que nos dé su opinión respecto de qué le parece específicamente estas modificaciones. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, me imagino que ya estabas escuchando parte de las declaraciones de los ciudadanos aquí en Paraná, bueno, planteando esto, ¿no? Muchos de ellos se siguen cuidando y para muchos todos los protocolos que hasta el momento conocimos se van a mantener. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, los protocolos que se establecieron están en relación a la situación que estamos viviendo ya hace más de un año y medio con la pandemia. Me parece muy interesante la opinión de la gente y ojalá que sigan manteniéndose las conductas. Lo que sucede es que, bueno, en función de los datos, los datos que se toman son, bueno, la estadística, la casuística, la cantidad de casos nuevos que aparecen y sobre todo la cantidad de casos graves, que eso está relacionado con la ocupación de las unidades de terapia intensiva, bueno, eso permite ir quitando algunas medidas, pero no todas, ¿no? De lo que se habla es de la medición de la temperatura, por ejemplo, o el control del olfato que se hace en algunos lugares. Bueno, eso está un poco vinculado a que la cantidad de casos disminuyó mucho. Por suerte, en este momento, no sabemos qué puede pasar dentro de unos meses, pero en este momento es así y permite quitar esa medida. No el resto, digamos. El tema de las medidas sociales, de control social, digamos, se mantiene y yo creo que es importante que la gente la siga manteniendo, ¿no? El uso de barbijo cuando estamos menos de dos metros las personas, en lugares cerrados. Y la higiene de mano es fundamental. Claro. Fernando, le iba a preguntar específicamente en ámbitos laborales, la mayoría de ellos en espacios cerrados. ¿Cuál sería su recomendación? Porque si bien se han eliminado estos protocolos, de alguna manera también dejó a criterio de cada ámbito laboral mantenerlos o quitarlos. Su apreciación y su análisis, ¿cuál sería en relación a esto? ¿Seguir manteniéndolos por algún tiempo más? ¿O ya, dada la situación epidemiológica actual, esto podría descartarse? Bueno, por ejemplo, en los ámbitos laborales, con el nivel actual de vacunación que hay, uno podría establecer que la probabilidad de contagios es baja. Cada ámbito es distinto y depende de las actividades que hace el trabajador, cómo se relacionan con sus compañeros. El hecho de medir la temperatura nos da una pauta de que, bueno, podemos estar cruzando alguna enfermedad, no necesariamente COVID, y en función de eso uno se hace unos chiquillos. Pero bueno, normalmente si uno siente que tiene fiebre, por supuesto que avisa, no solo por COVID, sino por otras enfermedades. Lo que se está dejándose obligatorio es el control de la temperatura corporal. Ya no se hacía en muchos lugares, vamos a ser sinceros, solo en pocos lugares. En lugares puede haber acceso público, pero en lugares de trabajo, esa práctica a partir de que la vacunación fue ya masiva y el personal en su mayoría vacunado en una medida que dejaba de hacerse. El uso de alcohol yo creo que se va a seguir manteniendo, en todo lado está presente, no es un costo importante. Y la gente se acostumbró, me parece muy bien, y es una medida de higiene muy buena. Que no quita el lavado de manos, pero que en muchos lugares lo suple muy bien. Así que yo creo que esa medida va a continuar. Bien. Recordemos que cada una de las empresas va a poder amoldarse o no a estas especificaciones que comunicó el Gobierno Nacional ayer jueves. Todas las empresas tienen protocolos aprobados por Acánez de Ríos, por el Ministerio de la Producción, que se hicieron en su momento. Lo que se puede hacer ahora, bueno, es ir bajando este nivel de protección, amoldándose, como decís vos, a la nueva situación. Bien. Y a nivel personal y a nivel particular, ¿cuál de todos los protocolos que conocimos y que mantuvimos ya prácticamente a más de un año y medio desde que comenzó la pandemia, deberíamos mantener, teniendo en cuenta la época del año que vamos a comenzar a transitar? Bueno, nosotros tenemos una situación ahora bastante favorable, muchas semanas con descenso de casos, las UTIs muy poco ocupadas, el nivel de vacunación es importante, pero tenemos que recordar que la vacuna da cierto nivel de protección, o a todo en general el mismo nivel de anticuerpo, o sea, de capacidad de reaccionar frente a la enfermedad. Entonces es conveniente mantener cuidados, precauciones, fuera del grupo familiar, digamos, seguir manteniendo el barbijo, cuidándonos entre nosotros, cuidándonos también nosotros de los demás, ventilar los ambientes, fundamental, ahora en verano eso se puede hacer sin ningún tipo de problemas, la higiene de manos, y si estamos en presencia de casos sospechosos, o sabemos que estuvimos con alguien que cruzaba la enfermedad, tomar las medidas que corresponden, que son el aislamiento para evitar el contagio de otras personas. Esas son medidas básicas que ya están muy incorporadas, y felizmente, por suerte, y que yo creo que van a seguir. Que se van a mantener, que se van a perpetuar en el tiempo. Por suerte ahora se habilitan viajes, eso también es muy importante, porque va a permitir también que esa actividad se pueda desarrollar, que estuvo muy volteada. Ahí hay protocolos, el tema de vacunación ahí es fundamental, muy importante. Esperemos que podamos seguir en este camino de mantener esta condición. En los países del Inferio Norte, bueno, ahora, ustedes saben, ya está hablando la cuarta ola, y han aparecido casos nuevamente, eso ya le aparece ahora el invierno. Esto es un camino largo, mucho más largo de lo que pensamos en un principio. Y, bueno, tenemos que ir acomodándonos a las distintas situaciones que se vayan viviendo. Fernando Molina, bioingeniero e ingeniero laboral, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado para ahora y por su tiempo también. Hasta luego, hasta un próximo encuentro. Bueno, gracias, hasta luego. Buenas tardes. Bien, no es ningún tipo de novedad que el próximo domingo votamos nuevamente, hay elecciones generales, y, por supuesto, como lo hacemos antes de cada acto comicial, vamos a repasar algunos datos que son importantes en materia, por ejemplo, de la veda electoral que ya rige desde más temprano de este viernes hasta las 21 horas del próximo domingo. Vamos a ver, entonces, elecciones. Veda electoral comenzó hoy, viernes, a las 8 de la mañana. Termina concretamente el domingo próximo, el mismo día del acto comicial, pero a la hora 21. Es un tiempo para reflexionar sin la influencia de la campaña política. Ese es el sentido que tiene precisamente esta veda electoral que ya está rigiendo entonces. Bueno, más datos en relación a este tema. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Vamos a repasar, entonces, qué cosas no se pueden hacer y debemos cumplir concretamente en estos días. ¿Qué no se puede hacer? Actividades o declaraciones de campaña y difusión, concretamente, precisamente, de cuestiones de campaña. Tampoco difundir encuestas, obviamente, parece una obviedad, pero hay que decirlo. Tampoco se puede portar banderas distintivos o insignias partidarias. Tampoco se puede abrir los partidos políticos, se supone, en estos días. Ni tampoco se debe hacer algo que, obviamente, en los últimos días, los distintos candidatos y espacios políticos aprovechan para hacer y mucho, que es distribuir las boletas de sufragio. Son actividades que están totalmente prohibidas en el marco de esta veda electoral. También, ¿qué otra cosa no se puede hacer? Bueno, obviamente, espectáculos deportivos, sociales, masivos y culturales. Esto, la prohibición rige hasta las 21 horas. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, pero hay determinado partido de fútbol o determinado espectáculo que se va a hacer el domingo. Sí, pero se va a hacer después de las 21 horas. Hasta las 21 horas no se pueden realizar espectáculos deportivos, sociales, masivos y culturales. ¿Qué es lo que tampoco se puede hacer en el marco de esta veda electoral? Bueno, obviamente, vender bebidas alcohólicas. Pero esto comienza a regir, concretamente, la prohibición de vender bebidas alcohólicas a partir de las 20 horas del día sábado. Obviamente, también hasta las 21 del domingo. Bien, las sanciones, porque por allí alguien puede pensar que si no respeta esto, no pasa nada. Sí, hay sanciones. Venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, si algún comerciante es detectado en esto y se comprueba. Bueno, prisión de 15 días a 6 meses. Gracias. Gracias.